La Guardia Civil desaloja un local por superar el aforo y detiene a uno de los clientes por atentado a agente de la autoridad. Según las medidas sanitarias vigentes para la prevención y contención de la COVID-19, que corresponde al nivel 2 para la isla de Fuerteventura, el PAP superaba en más del doble el aforo de asistencia en su interior. El detenido generó lesiones a uno de los guardias civiles implicados en su detención y provocó daños considerables en el vehículo policial. Gracias por ver el video.